Hola a todos, Yuva aquí de nuevo en el canal de YouTube trayéndoles este video comentario en español de Transformers Masterpiece MP21 Bumble, o nosotros lo conocemos como Bumblebee Yo no sabía que en Japón tenían otros nombres para esos personajes, pero así es, este amigo se llama Bumble Y es un Cybertronian Espionage, o espía Cybertroniano, es lo que es este Bumblebee Aquí está la caja, con obviamente el logo oficial de Volkswagen, quien dio su permiso y consentimiento Para utilizar lo que es este Volkswagen tipo 1, para representar obviamente el modo alterno de Bumblebee Y aquí lo tienen, una excelente figura, este, sencilla, si, para un Masterpiece Pero, obviamente tiene su, tiene su transformación elaboradita Y tiene una muy buena representación en modo robot, tal como lo recordamos en las caricaturas del G1 Obviamente aquí Bumblebee viene con algunos accesorios, ahorita vamos a ver todos los accesorios que vienen Este, obviamente viene aquí con Spike Witwicky, se supone que este es Spike y no Daniel Obviamente en su Exosuit, eso es como se llama esto, que se transforma en este pequeño carrito Y ahí está Spike manejando este carrito, ahí está dentro de esa, este, bola de cristal que está ahí en su cabina Obviamente viene con todos los accesorios normales, con su tarjetita de Masterpiece Con el espejo o retrovisor del Volkswagen vienen dos Uno de repuesto, que es el que se pone aquí mero Y nada más se pone de este lado, de este lado no se pone Solamente de este lado, tal como es el modelo del carro Y, pues, obviamente con sus instructivos, con letras en japonés Más o menos, ahí está el Exosuit Ahí está Spike Witwicky, no Daniel Bueno, eso es lo que dicen algunos reviewers, que es este Spike Y, de hecho, oficialmente se le reconoce como que es Spike Y, bueno, si ustedes vieron la película Transformers The Movie A, ya en el 86 más o menos Eh, sí es cierto, el primero que sale con el Exosuit es este Spike Después, posteriormente en la película Se le da otro de estos Exosuit al hijo de Spike, que es Daniel Y ambos lo usan Tiene esa habilidad de meterse un humano adentro Y se puede, eh, pueden respirar en la atmósfera, este, fuera de la atmósfera Y, este, pueden transformarse como cualquier otro Transformers Obviamente sin lastimarse a ellos físicamente Yo pensé que esta figura iba a venir este, eh, Spike Ah, separado Y ya nada más uno lo iba a meter Pensé que iba a ser así Hubiera estado bien padre que hubieran hecho eso Pero, obviamente, la transformación no lo permite Que se pueda meter a una figura completa Eh, pero bueno Eh, es una buena, buena representación Un muy buen, este, homenaje a lo que es la película de aquel tiempo Y, realmente, los que somos coleccionistas Apreciamos mucho que se haya incluido al Exosuit Que nunca había tenido un, un juguete En, este, en, obviamente, en aquellos tiempos Eh, esta es, este, una carita que viene Eh, donde sonríe aquí Bumblebee Pero, vamos a ponerla aquí aparte Y, vamos a empezar primero con lo que es, este, el Exosuit Eh, como ven, pues ya se los comenté Tiene sus cuatro rueditas Puede, eh, rodar muy bien Ah, si eso no muestre, este, exacto la película No me acuerdo, este, no he visto la película últimamente La, la caricatura Pero, obviamente, por lo que yo recuerdo Si es, este, exacto Por lo que yo recuerdo ahorita, verdad Este, tampoco quiero hacer, este, declaraciones dogmáticas Al respecto Pero, bueno Eh, transformación, este, muy sencilla Hay que bajar esto Que van a formar los pies Vamos a subir Esto que son las llantas Y vamos a darle la vuelta completa Así Se van a meter ahí las llantas Vamos a hacer lo mismo acá Vamos a meterlo ahí Y ya que hicimos eso Pues ya quedan prácticamente ahí los pies Más o menos Vamos a sacar esta parte Que son los brazos Vamos a extenderlos tantito así Vamos a hacer lo mismo aquí Sepáralo aquí Y acá atrás Vamos a cerrar estas piezas Entonces ven como se va bajando Así De forma que podamos agarrar toda esta parte Que es la que sostiene los brazos Y va a formar el pecho Vamos a hacerle así Y obviamente esto Acomodarlo aquí atrás Conectarlo aquí Esta pieza ahí Y acomodar nada más Lo que son los Los brazos como deben de ser Y darle la vuelta a esto O esconderle estas llantas Y ahí está más o menos el puño Este En el molde de esta pieza El muño robótico De De este Spike Ahí está Muy sencillo Ya lo único que hay que hacer Es extender las piernas Extenderlas bien Y separarlas Y ahí está esta parte Ya hecha Solamente aquí la instructiva Me dice que hay que sacar esto Ustedes ven como está Esta pieza del vidrio Este Aquí de este lado Solamente vamos a sacarlo tantito así Vamos a acomodar la cabeza Para que ahora voltee hacia enfrente Ustedes verán en el detalle Igual que el Masterpiece de Optimus Prime El Spike de ahí No tiene dibujado los ojos Ni la boca Solamente es el plástico Pintado en color carne Y lo único que se hace es En vez de ponerlo así como venía Nomás vamos a darle la vuelta Así Y a colocarlo Y ahí lo tienen amigos A Spike En su exosuit En modo robot Déjenme aquí ponerlo Porque se les salió aquí el ball joint Ahí está Tiene articulación Está un poco limitada Más o menos Pero ahí tiene Ustedes tiene cierto movimiento En el codo En los brazos Las piernas puede subir Y doblar Más o menos aquí en la rodilla Está muy bien la La figurita Una muy buena representación De lo que fue La película En aquel tiempo Vamos a hacerlo aquí a un lado Y vamos a pasar Ahora sí A la estrella Que es Masterpiece Bumblebee O Bumble Como se le dice Aquí Y tiene obviamente Aquí sus accesorios Esta es la llanta De repuesto Y su pistola Las cuales se pueden almacenar Ahí Este es su Laser gun Y esta parte Se puede poner aquí También atrás Solamente hay que sacar Esta cosita negra Que viene siendo Como la placa Y ponerla aquí Adentro De Lo que es Este La llanta De repuesto Es más que nada Para que no se pierda Y usando esa cavidad Se puede poner Aquí Este La llanta De repuesto Vamos a ver Ahí está Ahí está Y así está Bumblebee Ya con su llantita De repuesto Ahí en la parte de atrás También como lo recordamos En las caricaturas Transformación Vamos a Empezar su transformación Vamos a Separar esta parte De enfrente Y bajar Toda esta pieza Con las puertas Hacia abajo Este es el primer paso Y el segundo paso Es Destrabar tantito Aquí las puertas De las piernas De forma que lo podamos Extender las piernas Como debe de ser Vamos a concentrarnos Aquí en esta parte Vamos a darle La vuelta A esta pieza Así Y a esta pieza Y ahora vamos a meter Las llantas Aquí atrás Vamos a Darle la vuelta Aquí Y a estos paneles Vamos a Hacerle de esta manera Un giro Y un giro así Y ahí queda atorado Repetimos el proceso Así Y así Y ahí están Y ahí están formadas Las piernas De Bumblebee Lo único que hay que hacer Aquí es Esta parte Del cofre Que quedó Vamos a hacerlo así Lo más que se pueda Porque esta pieza Va a quedar Adentro Cuando saquemos La cintura Vean ustedes Como va a ir Este Quedando Guardado O almacenado Aquí adentro De lo que es La cintura Y el cuerpo Ahí está Así Este amarillo Que ven ahí Es el cofre Como queda ahí Almacenado Ya que tenemos Esa parte Hay que Separar Estas piezas Que son los brazos Y estos paneles Traerlos hacia abajo Ahí A donde atore Hacemos lo mismo aquí A donde atore Solamente hay que sacar Los brazos Y Ponerlos en su Posición correcta Esta pieza Hay que Recorrerla Hacia este lado Sacamos el puño Acomodamos el brazo Y ahí está Un brazo ya Este transformado Vamos a hacer Lo mismo aquí Sale la vuelta Sacar el puño Y acomodar Esta pieza Acá atrás Y ahí están Los dos brazos Hay que Mover aquí Lo que es el pecho Para sacar El símbolo De los Autobots Nomás es dándole La vuelta Y ahí está Y hay que agarrar Esta pieza Toda completa Así Y ahí está la cabeza De Bumblebee Vamos a darle la vuelta Y esta parte Que es la defensa Trasera Vamos a doblarla Hacia adentro Queda ahí guardada Solamente Hay que poner Esta parte Acá atrás Aquí hay un conector Y aquí hay un hoyito Vamos a conectarlo Ahí Ahí queda atorado Y se acomoda La cabeza En su lugar Ponemos aquí Su pistola Y ahí lo tienen Amigos Y amigas A Masterpiece Bumblebee En su modo Robot Y ustedes vieron Como la No es muy complicada La transformación Pero si un poquito Elaborada Lo suficiente O lo digno Para un Masterpiece Ustedes ven Como queda El resultado final Es un Bumblebee Muy 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 Acercado A lo que es La caricatura Me gusta mucho Sabemos que Esta ventana Que está aquí atrás Es falsa No es parte Del modo vehículo De hecho se esconde Al poner esta Pieza Aquí Pero no importa Este le crea El efecto Que tenía A Bumblebee Cuando se transformaba En modo robot Ya saben que Toda la masa Se movía O cambiaba De forma Y esa es La forma Que tiene Bumblebee En su modo robot En las caricaturas Y así es como Lo tenemos aquí Muy 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 Excelente Una muy buena Representación De Bumblebee También se le puede Cambiar Aquí sacándole Esta parte Hay que tener cuidado La cara Ahí está Y se le pone Esta Que es una Más Sonriente Esta es una Más seria Y esta es una Cara un poco Más Sonriente No sé si se puede Ahí Apreciar Articulación Este Tiene giro De 360 grados Los brazos Se puede doblar En los codos Subir la pierna Doblar sobre las rodillas Y tiene algo de movimiento También aquí En los pies Lo cual permite Entonces Ponerlo en diferentes Posiciones De batalla O para Efectos de Display Ahí está Muy Muy recomendable Esta figura Masterpiece Vale la pena El precio Que se está pagando Por esta Ustedes ya lo conocen No lo voy a repetir Y aquí está Un breve comparativo Con Spike Ahí está Y pues vamos De una vez Ya que estamos aquí A traer a los amigos Aquí está Prowl Más o menos Y aquí tenemos A Wheeljack Como la ven Vamos un poquito más Y podemos poner aquí A El líder De los Outbots Optimus Prime Vamos a Ponerlo aquí Todos Masterpieces Como ustedes saben Está la toma Perfecta De Bumblebee Con sus Compañeros Una muy Muy buena Parte De De la colección Ahí pueden ver Ustedes El tamaño Que tiene Con respecto A los otros Masterpieces Excelente Figura Si eres Coleccionista O Fuiste niño Cuando pasaban Las caricaturas Como yo lo fui Esta es Una figura Que te va a agradar Y que Puede Y debe Formar parte De la colección De todo Puedo decir Coleccionista De Transformers Veterano Una muy buena Edición Para tener Lo en display En su colección Propia Excelente figura Recomendable Al 100% Y Ahí los dejo Entonces Con Bumblebee O Bumble MP21 De Transformers Masterpiece Yo soy Yuva Y nos vemos En nuestro próximo Video Review Subtitulado